Ustedes me enviaron cosas y cosas yo probaré. ¡Reseña! Recuerden que ustedes me habían enviado estas cosas bien cool. Las galletitas de los Goldfish de Cheddar de Mickey. No sé si son diferentes a las normales, eso los vamos a probar ya mismito. Los marshmallows de Lucky Champs que no son originales, pero que todo el mundo alega que son mejores que los originales. ¡Qué presión para los marshmallows! Porque ustedes saben que los originales son los duros. Los Flaming Hot Cheetos, pero estos son Flaming Hot Chipotle Ranch. Así que ya mismo me verán con la cara súper roja. Los fritos Flaming Hot también, saben que el pique provoca flush en mi ser. Y los dulces hijos de Utah. Todos me comentaron el chistecito que era una porquería, pero se rieron. Eso quiere decir que no era tan porquería. Varias personas me dijeron los nombres de estos dulces, ya no me acuerdo, pero tienen un nombre. Pero la persona que me los envió, el muchacho que me los envió, me dice que los hicieron en Utah. Así que vamos a probarlos. ¿Qué probamos primero? Esto lo vamos a dejar para lo último, porque sé que me voy a poner bien roja, así que para lo último. Vamos a probar. Este tengo presión, bastante presión. Probamos las galletitas primero y los dulces después. Ok. Ustedes se tienen que acordar de estas galletas, que son las de los Goldfish Baked Snack Crackers, que son con sabor a cheddar. Estas son unas Mickey Mouse Edition y tienen unos Mickey que son más rojitos que las galletas originales y por eso es que no sé si saben igual. Así que vamos a abrirlas. Yo no quiero romper mucho esta bolsa, porque la bolsa está bien linda. Qué bellas. Se las voy a enseñar. Vamos a hacer la prueba de nariz rápido. Hace años que yo no olía estas galletas. Siguen teniendo el mismo delicioso olor. Miren qué lindas. Oh. Son los Goldfish regulares, como unos Mickey. Bellas. Solo por participar, voy a probar los pescaditos de cheddar. A ver si saben iguales que, como yo los recuerdo, hace un millón de años atrás. No voy a hacer pruebas independientes. Todo está bien. Nada ha cambiado. Ahora, vamos a probar los Mickey. A estos sí les haré pruebas independientes. Yo creo que saben igual, pero vamos a ver. Bastante inservible la prueba de lengua. No resultó nada de ella. Nada. Nada en lo absoluto. Hagamos la prueba completa. Saben exactamente igual. Saben igualitos. Igualitos. No cambia nada. Solamente la forma. Y siguen siendo los más deliciosos del planeta. Esto para esnaquiar. Viendo una peliculita. Esto no tiene precio alguno. Yo no lo voy a botar. Se me va a quedar aquí en la esquinita. Ahora, vamos con los dulces de Utah. Hay varios, hay diferentes. Casi todos son diferentes. Y uno napolitano. Ya lo son un montón. Vamos a estar aquí dos horas probando los dulces de Utah. Ahora, como hay uno amarillo solo y uno rosita solo, vamos a probar uno amarillo y rosa. Empecemos. Este es violeta. Yo siempre asumo que todas las cosas violetas son de uva. Esto es bastante sticky. Bastante pegajosito. O hace un montón de calor aquí. Ah, esto huele. Ustedes, no sé el nombre, pero ustedes se acuerdan. Yo creo que los venden todavía. Los venden, sí, los venden unos cuadritos que son unos cuadritos que el dulce es como bien duro. Y, pero tú lo vas, es como una, Dios, taffi. Eso no es taffi. Estoy inventando. Olvídate. Unos dulces que venden, huele a unos dulces que venden por ahí. Que es una mezcla entre sabor artificial y plástico, pero que sabe buena. Es verdad. Es a lo que huele. Sabe a uva. Pero es una uva light. O sea, no es un sabor así como que bien exagerado a uva. Es rico. Me gustó. Ahora, probemos el que asumo yo que es de China. No sé si es China nada más porque tiene blanco en el medio. Déjame olélo. Prueba de nariz. Es China. No sé qué es lo blanco que tiene en el medio. Es China. Es China. No le reconozco más ningún otro sabor. ¿Será Marshmallow? No sé. Este está mezclado. Este no está tan hijo de ayuda. Ok, el amarillo es guineo. Este no va a pasar. Ya sabemos que es guineo. El rosita no sabe nada. Este es rojo con rojo. Voy a hacer esto rápido porque son un montón. Este es cinnamon. Este es rojo oscuro. Ese es rosita con rojo. No sé descifrar este sabor. Es un sabor que no me gusta yuta. Perdón, yuta, pero no me gusta. No sé qué sabor, pero sabe bien malo. Este yo creo que es de menta. Roguemos todos. Te rogamos oye, no. Estoy asumiendo que este es de melón. No le tengo fe. El melón, sí. El melón más artificial que me he comido en mi vida, pero sabe bien bueno. Y el napolitano. Yo probé uno azul. Yo no sé. Yo creo que no. Napolitano. Por una extraña razón sabe a caramelo. Voy a probar uno azul porque no probé azul y no sé de qué es. Yuta, me gustaron algunos de tus dulces. No toditos, no toditos. Digamos que no hay que salir corriendo a yuta a comprar dulce. ¿Sí? Ok. El de melón está bueno. Y el de guau. Me observen el diseño de mi uña con dulce encima. Se ve bastante cool, visto en la combinación. Lo único malo de esos dulces, aparte del sabor de alguno, es que para sacarlos da un trabajito chévere. Este te pegan brutal, pero nada. Ahora va la verdadera presión. Ustedes saben que yo soy súper fanática de los marshmallows de Lucky Charms. Y aunque sea bien difícil de conseguir, como ustedes son los mejores del mundo, me enviaron en una ocasión la caja que es de marshmallows only de Lucky Charms. Estos marshmallows los venden en algunos markets en Estados Unidos. No son supermercados regulares necesariamente a eso. Hay unos que son como unos mercaditos. Y ellos los venden por libra. He leído un montón de veces que saben mejor que los marshmallows originales de Lucky Charms. Porque claramente no lo son. Aquí tenemos una comparativa de lo que es un marshmallow original y este marshmallow imitación, pero que supuestamente sabe bien rico. Yo lo voy a probar solito, bastante fluffy, mucho más fluffy que los marshmallows originales, mucho más. Lo voy a probar solito y luego lo voy a probar con leche porque los de Lucky yo los probé con leche. Déjame hacerle a probar el olor de ambos. Este huele rico, huele a lo que huelen los marshmallows de Lucky Charms normalmente, obvio porque lo es. Este va perdiendo en olor. Este no huele a nadita, a nadita. Nada en la prueba de lengua. Vamos a darle otra oportunidad. A lo mejor ese no estaba tan bueno. Estoy dando la oportunidad a 3 a la B. Bueno, tranquilos. No pasa nada. Hagamos el coleche. Nivel de fe. En negativo. No huelen a nada. Se supone que esto huela al cielo. Bueno, está bien. A lo mejor es que les hace falta el cereal como tal. Aquí tengo Lucky Charms originales sin marshmallows. Ahora sí. A lo mejor le hacen falta los marshmallows de Lucky Charms originales. Ahora sí, brutales. No hay mucho que decir. No crean todo lo que dice en internet. Ok. Que venga el pique. Voy a probar primero... No. No sé. Sí. Voy a probar primero los fritos. Los Flaming Hot Frits. Míralo. Son bien rojos. Miren esto. Haré la prueba de olor. Huelen hasta acá, pero haré la prueba de olor. Nada hostil. Nada hostil para mi nariz. Vamos a coger uno. Son bien rojos. Hagamos la prueba de lengua. Huelen a fritos, pero no huelen a pique. Pican. Pican. No son insoportables, pero pican. Si te gusta el pique, los vas a amar. Saben bastante a dorito. Saben un sabor en la del Spices. Es bastante parecido al dorito, pero con pique. Pican bastante. Pican bastante. El sabor original de los fritos no se pierde en ningún momento. Su esencia está ahí. Si te gusta el pique, los vas a dorar. A mí no me gusta el pique. Yo no como pique. Saben bastante a maíz. Cuando los pruebas completos, se les va bastante el sabor a dorito porque no se parecen. Ahora, vamos con los Flaming Hot Cheetos. Pero estos son Chipotle Ranch. Me encanta todo con ranch. No, me encanta todo con Chipotle. Son extremadamente rojos. Espero que así no se ponga mi cara. La prueba del olor. No huelen a pique. Tampoco huelen a chito. Huelen a ranch. O sea, a lo que huelen o saben las papitas con ranch. A eso huelen. Hagamos la prueba de la lengua. Te tengo miedo. Están bien ricos. O bueno, por lo menos en la prueba de lengua, el spice. ¿A ustedes les gustan los doritos Cool Ranch? Esos son los azules. A mí me encantan. Pues es eso los Cool Ranch con pique. De nuevo, no me gusta el pique, pero esto con un dipiago en una salsita ranch adicional. Promete. Vamos con la prueba completa. Bueno. Sabe bien bueno. Bueno, ahora quiero que me guste el pique. Pican. Pero no es nada que no se puedan... O sea, que te vayas a morir. Claro. Yo me estoy comiendo medio. Si te comes un montón de cantazos, te van a picar un montón. Yo no podría, porque es que eventualmente... Ahora mismo tengo la boca on fire. Pero saben, bien rico. Me he comido otra mitad. Están buenos, pero pican. Reseña de hoy. Ganadores. Buenos. Súper cool. Cuestionable. Esa es mi reseña de hoy. Sí, horrible seres humanos. Bonus alert. Esto es como una caja de tortura. Ustedes son seres malignos. Ruines. Viles. Esto no se hace. Yo creo que ustedes lo sepan. No. No sé cómo ustedes pretenden que yo eche todos estos dulces ahí. Ay, no. Lo he ido. Te faltó el azul. Los escucho en sus casas. Te faltó el azul. Y escribiendo. Te faltó el azul. No lo he echado todos. No lo he echado todos. Ok. Te faltó el de China. Ese fue el primero que probaste y no se lo echaste a la prueba. Tienes que hacerle de nuevo. Y con leche. Y con leche. Sadiquitos. Para que después no se quejen de que no está todo. No se quejen de que 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 no se 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 Gracias por ver el video.